¿Qué es la rehabilitación de los padecimientos de la movilidad activa y pasiva? ¿Qué es la rehabilitación de los padecimientos de la movilidad activa? ¿Qué es la rehabilitación de los padecimientos de la movilidad activa y pasiva? ¿Qué es la rehabilitación de los padecimientos de la movilidad activa y pasiva? ¿Qué es la rehabilitación de los padecimientos de la movilidad activa y pasiva? ¿Qué es la rehabilitación de los padecimientos de la movilidad activa y pasiva? ¿Qué es la rehabilitación de los padecimientos de la movilidad activa y pasiva? ¿Qué es la rehabilitación de los padecimientos de la movilidad activa y pasiva? ¿Qué es la rehabilitación de los padecimientos de la movilidad activa? ¿Qué es la rehabilitación de los padecimientos de la movilidad activa y pasiva? ¿Qué es la rehabilitación de los padecimientos de la movilidad activa y pasiva? A la izquierda se presenta el dibujo esquemático y a la izquierda el mecanismo diseñado en Solidbox El eslabón más pequeño que se encuentra a la derecha es el que se conecta al motor Por ende es el mecanismo que produce el movimiento Y el eslabón a la izquierda es el que genera el movimiento de la pierna del usuario Se puede observar que estos eslabones tienen perforaciones u orificios Estos se realizaron con la intención de contar con diferentes combinaciones Modificando las longitudes de los eslabones teniendo de esta manera diferentes rangos de movimiento En esta lámina se presenta el mecanismo acoplado a nuestra máquina de gimnasio Se puede observar de mejor manera como se va a llevar a cabo la extensión y flexión de la pierna del paciente o usuario Dado los orificios que se realizaron en los eslabones se obtuvieron 8 combinaciones Las cuales se muestran en esta lámina La combinación que obtuvo un rango de movimiento más amplio fue la A Que obtuvo un rango de movimiento de 109.28 grados Y la combinación H fue la que obtuvo un rango de movimiento menor El cual obtuvo solamente un rango de movimiento de 24.3 grados En esta gráfica se presenta el rango de movimiento respecto al tiempo de cada una de las combinaciones presentadas anteriormente Se observa más claro que la combinación A es la que logra un rango de movimiento más amplio El hecho de contar con diferentes rangos de movimiento es útil dado que en función de la recuperación del usuario Se pueden requerir rangos de movimiento amplios, cortos o intermedios Cada combinación por el hecho de modificar las longitudes de los eslabones de nuestro mecanismo Requerirá mayor o menor toque para realizar la rutina de movimiento Por eso consideramos analizar el torque que cada combinación requiere Se consideró el peso de las piernas del usuario como un aproximado a 7 kilogramos Y que el motor proporciona la velocidad máxima de giro Es decir, 30 revoluciones por minuto Como se muestra en la gráfica, la combinación A, que es la que genera el mayor rango de movimiento También es la que demanda un mayor torque Exigiendo como máximo un torque de 25.45 Nm Y la combinación que requiere menor toque es la H La cual también es la que tiene menor rango de movimiento Demandando como máximo un torque de 6.35 Nm Con las gráficas anteriores decidimos hacer el análisis de elemento finito Solo a la combinación A, dado que es la que demanda y soporta la mayor cantidad de torque Es claro suponer que también es la que supondrá la mayor cantidad de esfuerzo En el artículo se presenta el análisis de elemento finito para cada uno de los eslabones del mecanismo Para esta presentación solo se presentará el eslabón más fuerte y el eslabón más débil Dada las condiciones de los materiales con los que fue construido el mecanismo Nuestro eslabón más débil fue el tercero contado de derecha a izquierda Y considerando como el eslabón que se une al motor como el eslabón número uno Este eslabón soporta un esfuerzo de 186 MPa El cual nos da un factor de seguridad respecto al material acero a 36 de 1.4 El eslabón más fuerte, dado que es el que menos esfuerzo sufre, es el cuarto De igual manera contado de derecha a izquierda Uno anterior al eslabón que realiza la extensión y la flexión de la pierna Soportando solo 17 MPa Lo cual nos da un factor de seguridad de 14.7 En este artículo se propone el diseño de un ensamble de 6 barras Para la rehabilitación física de pacientes con lesiones de rodilla Los resultados mostrados en este estudio prueban que la máquina propuesta cumplió con la tarea De proporcionar una amplia variedad de rangos de movimiento Que cubren desde las primeras hasta las últimas etapas de la rehabilitación física Los datos obtenidos muestran que los eslabones conforme a este mecanismo Podrían soportar las cargas dinámicas necesarias para su funcionamiento Sin embargo, también se observó que se pueden realizar reducciones de peso Cambios de material y optimizaciones de topología Y consecuentemente reducir el torque necesario Esto puede ser materia de estudio para futuras investigaciones Para validar el costo-beneficio de estos cambios Con base en los resultados del diseño y la simulación Los estudios futuros relacionados con este proyecto Se centran en la implementación del mecanismo En pruebas de campo para determinar el estrés producido en las rodillas Y en la evaluación con trabajadores de la salud Para establecer su relevancia clínica en la rehabilitación del paciente A continuación, se presentan las referencias utilizadas para la realización de este artículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!